No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti Tú eres mi mamita, mi dulce fresita, mi cosita linda, oye mi dulce bebita Te hago el amor y me dice que te excita, siempre bonita pero coquetita Sabes lo que hace, es muy cariñosa, es una mujer de talento muy hermosa Como las estrellas que brillan en el cielo, tan fino y firmamento de amor puro y sincero Y aunque la marea se siente y se alborote, yo nunca dejaré que me quite mi amor sote Tú eres para mí mi rosita preferida, mi ángel de la guardia que me cuida y que me guía Y nunca se descuide de dejar mis labios secos, porque ella se preocupa, siempre dame un beso Y ella me prefiere porque siempre sabe eso Dos veces me pregunto como me enamoré, a ver sus lindos labios yo mismo le marché Hicimos un par de coros, el mismo la mangué, y le dije el primer beso y al ratito me aloqué No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti Eres como la flor que abunda en la primavera, suave y seduce, brillante como la esfera Que suelta su coro alimentando las abejas, MDC te llama y tú siempre me esperas Yo por lo que veo me siento muy seguro, porque lo que yo tengo es fuente de futuro Es algo muy sencillo decir yo te querré, pero mi corazón dice yo te amaré Tú dime lo que pienses y te diré que es que no hay nadie como tú que me pueda querer Cuando veo que estoy solo, alejado amor de ti, me siento un poco loco y no puedo resistir Aunque yo tengo fe que este amor nos va a caer, eres mi inspiración destinar ser un bebé No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti No te quiero abandonar, porque tú me haces muy feliz Contigo yo quiero estar, viviendo siempre junto a ti Esto es amor verdadero, que no se queme en el fuego Esto es amor verdadero, que se dibuje en el cielo Esto es amor verdadero Que no se queme en el fuego Esto es amor verdadero Que se dibuje en el cielo Oye, oye, MTC No güire el verdadero Vamos pa' acá, pa' el clandestino barrio Llamado Puerto Rico Le llega Estufa Estudio El imán Join el el chart Lo mío personal Amor ahora